Música Dios me regaló una vida Que no me sirve de nada Las ilusiones perdidas son Son como rios sin agua Música Por una mujer He llorado Por una mujer He sufrido Por una mujer Ay, ay, ay Que locamente adoro Por una mujer Viviría feliz Viviría feliz Y tras La reja del presidio Por una mujer Que si me pide la vida Se la doy Por una mujer Por una mujer He perdido Samuel No me importa Vivir No me importa Vivir Una Una vida miserable Porque esa mujer Porque esa mujer De quien hablo, señores Es mi madre Es mi madre Es mi madre